Isla de Bocas Profunda y bella Que Dios te hizo la fiel guardiana de tu bahía De aguas serenas Semejantes a un cristal azul Donde cayucos surcan tus masas aguas Isla de Bocas Color verde jate Donde las gaviotas Reposan en ti Bocas del toro Como te recuerdo Como se recuerda Un viejo amor Que Dios bendiga Tus seres Y tu provincia Isla de Bocas Isla de Bocas Color verde jate Donde las gaviotas Reposan en ti Bocas del toro Como te recuerdo Como se recuerda Un viejo amor Que Dios bendiga Tus seres Y tu provincia Y tu provincia Isla de Bocas Isla de Bocas del toro Te canto esta inspiración Isla bella Eres tu Te canto esta inspiración En la feria del mar Oye Yo voy a disfrutar Isla bella Eres tu Te canto esta inspiración En el morón caribeño Yo voy a bailar Yo voy a gozar Isla bella Eres tu Te canto esta inspiración Isla bella eres tú Te canto esta inspiración Isla que inspira al poeta al escribir su canción Isla bella eres tú Te canto esta inspiración Con tus mujeres hermosas quemaditas por el sol Isla bella eres tú Te canto esta inspiración Isla de bocas del toro Nunca te podré olvidar Isla bella eres tú Te canto esta inspiración